Sí, bueno, mi querido, ay, se me olvidó tu nombre. Ay, ya ves cómo eres, ya ves cómo eres. Perdón, 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 perdón. ¿Ya ves cómo eres? ¿Qué pasas? Mi hermano se llama Alejandro, ya nunca se me va a olvidar. No contesto porque a veces estoy muy ocupada, pero ahí manda, me sigue insistiendo. A ver si lo revisas. Sí, te lo prometo. Porque si voy, ¿cómo voy a contactar contigo si dices que luego te tardas? Ok, te lo prometo, ¿va? Te prometo que, ay, espérame. Te prometo que te voy a contestar. Oye, ¿pero tampoco estuviste en el cumpleaños de tu amiga? ¿Cómo? Si estuviste en el cumpleaños de tu amiga. ¿Qué, si estuve en el cumpleaños de mi amiga? Ajá. Ah, no, pues no lo pude. No pude, porque pues estaba enferma y pues ya sabes que primero está la salud. De hecho, o sea, todavía ni siquiera me quitaban las puntadas y entonces ni me iba a poder meter a la alberca, ni podía caminar, ni podía... No, pero podías estar sentada y eso, conviviendo un ratito, ¿no? No, ni siquiera podía pararme. O sea, literalmente de pararme al baño y a la cama y así. Pero no distancias grandes, ¿sabes? Qué mal. ¿Y están contigo tus perros? ¿Cómo? ¿Están contigo los dos perros? Sí. ¿El Mag y el Brack? Ajá. Ah, qué bueno. Que te cuiden. Sí, bueno, pues te mando un abrazo, Alejandro. Cuídate mucho. Ay, te veo, eh. A ver si nos vemos en Guadalajara. Dale, cuídate. Besos. Bye. Igual. Bye. Cuídate de tu salud. Igual. Ya. Ay, perdón. Te corté muy rápido, pero muchas gracias, Alex. Muchas gracias por todo. Está bien. Entonces, es de México, sí. ¿Cómo? ¿Es de México? No, yo soy de Guadalajara. ¿Y eso es de dónde o qué? ¿Perdón? ¿De dónde es? O sea, ¿eso en qué parte que o qué? ¿Tú dónde eres? Colombia. Ah, es Colombia. Ah, ok. Yo soy de México. Ah, sí, ahora sí, ahora sí. Yo por eso dije, ¿no tienes el acento colombiano? No. Creí que eras de México. No. No, soy de Colombia. Pues, dilo. ¿De Colombia? Estaba como unos 23. Eso, ya me caíste bien. Sí. Muy bien. ¿Las cremas lo han servido? Las cremas, sí. Yo no uso crema, nada. No, esas cremas. Pues voy a vender unas cremas de hombre que están. Uf. Y vamos a hacer envíos a toda la república. Así que, y a todos, a otros países también vamos a hacer envíos. Por si quieres. También tenemos para barba, tenemos shampoo, para hombres, todo. ¿Cómo? Para que me crezca más la barba. ¿Para que te crezca más la barba? Sí. Gente, ya, ya lo pagué. Ahora sí, conté. Ah, ja, ja, ja. Estaba viendo y ahí estaba cabuleando a los demás. Que el otro tenía ahí el lapido de Escobar. Y, de hecho, para decir a Pablito Escobar, él le estaba poniendo y todo. Ah, ja, 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 ja. Estaba escuchando que te operaron los quistes, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, pues, ya salí de esa. Ya estoy como nueva, literal. Como nueva. Qué bueno, qué bueno. Pero... No, 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 mira. Hola. ¿Qué? No, acá no tengo al lado, pero ahora no. ¿De dónde eres? De Argentina. Ah. No, acá hay una... Había una... Había un amigo, pero se fue, no le... ¿Me ibas a mostrar a tu amigo? Exactamente. Sí, y se fue, ¿le dio pena? Le dio pena, le dio pena. Pobre. Ah, qué mal. Ahora me van a pelar a mí. ¿Quién te va a pegar? No, a pelar, a pelar. Ah, ok, ok, ok. Por la barba, el muchacho. ¿Y qué me cuentas? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Fabián. Fabián. Fabián López. Ajá. ¿Y de dónde eres? ¿De qué parte argentina? Soy de Mendoza, pero estuve 13 años en... en México. ¿Estuviste 3 años en México? 13, 13. 13 años. ¿Hace cuándo estás fuiste de México? Sí, hace dos años atrás. Guau. Oye, ¿y en dónde vivías? Estaba viviendo en Guadalajara. Ah, ¿en dónde vivo yo? ¿En dónde, en qué parte estás? Vivo en Zapopan. Ah, en Zapopan, ok. Yo estaba viviendo ahí en... este... en Avenida Vallarta. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Súper cerca de donde vivo yo. Ah, ok. En Avenida Vallarta y Chapultepec. Ah, bueno. Sí, está un poquito lejos. Hay una cervecería que no sé si sigue estando. El depósito ya está buenísimo. Guau. ¿Qué más conociste de aquí, de Guadalajara? De Guadalajara conocí... Bueno, muchos pueblitos más. ¿Y todos los años fueron... Bueno, ¿viviste en Guadalajara? O sea, los 13 años que estuviste aquí... No, no, no estuve en... ¿En qué otra parte viviste? Ajá. En Tijuana estuve... Tu... Estás pa' comerte toda tu vida, así estás tú. Te ves tan rica, esa carita, ese tato. Ay, hace que las notas nunca se... Bye. No hace falta nada, así estás tú. Yeah. Yo no sé ni qué hacer... Cuando fue cerca de ti... Tus ojos colo verde... Se acordaron de mí... Muero por un beso de esos que no son amigos... Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo... Yo quiero conocerte... Como nadie te conoce... Dime qué me quieres... Pa' ponernos en altavoces... Pa' mostrarte que yo soy tuyo... En las costillas me tatúo tu nombre... Bien... ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé... Que me mata y no sé por qué... Aquí le voy a cambiar... Muéstame esos sentimientos... Muéstame esos sentimientos secretos que no se ven... Porque tú, tú... Con ese tatú, tú... Está pa' comerte toda, todita, bebé... Todita, yeah... Ok. ¡Bravo! Ya todo. Ya a la mitad, mamá. Cantas muy bien, Miguel. A la mitad de la canción. Dime algo. ¿Qué? ¡Gracias!